¡Suscríbete! 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 Esto no es la sierra Que este año 2024 nos tenga mejor Que Dios nos dé licencia de Vivir bien Estar bien consigo mismo Y etcétera etcétera Y más etcétera que será eso Entonces igual etcétera ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán y a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Quién sabe qué más dice, pero está muy bonita esa canción Me encanta esa canción, por supuesto Tengo que practicarla por 55 años para poder aprender Qué bonito es lo bonito cuando en verdad es bonito Y amigos, gracias por su servicio Este es un canal, es un canal muy pobre Pero tiene mucho corazón Y me desprecias por el enemigo, el barrio pobre Tú bien sabes que merece a tu destino Saben qué más dice, pero ahí va, ahí va Aquí lo voy a seguir, nada de nuevo Saben qué más dice, una vuelta la canción Porque la canción, la canción a fin y fin y nice No más hasta el área, hasta el área de un pie Aquí nada más y dándoles comisiones a todos Y un fuerte abrazo Que ya saben Abrazos Y no balazos Alguien que dice por ahí Me dice mucho Hasta la camiseta, igual que es Hasta la vista de ahí Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!